¿A Julio Bárbaro les parece en este fenómeno? Puede ser, es un fenómeno nuevo también el tema de las apuestas. Julio, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Gracias a vos, así mucho que nadie me invita. ¿Cómo? Acá estamos, acá estamos. Vos siempre arrancás por esto, decís, hace 50 años había un 3% de desocupación en la Argentina y no había casi pobreza, ¿no? ¿Vos creés que este tipo de episodios de trabajadores, del Estado, de policías, se va a seguir dando ante la angustia de la gente por la economía? La dictadura saca a la industria y pone en los bancos. Claro, claro, ahí está. O sea, es muy claro eso. Está bien, está bien. Hasta ese momento, y el banco tenía el 10% en dólares mensual para enganchar a la gente. Así perdió mucha gente en la industria, en los campos, porque después voló Martínez de un pedazo, como voló Caballo, como va a volar este. Entonces, claro, es el mismo proceso, ¿qué diferencia hay? No, ninguno. Ninguna. Ninguno, claramente ninguno. Sí. Las naciones crecen con el trabajo. Cuando crecen los bancos, se achica la gente. Es así. Y la angustia que hay en la calle, que todos nosotros percibimos, es de una sociedad que ahorra para nada. Porque, ¿por qué ahorrar? Porque el tipo adora si puede ahorrar. Adora el becerro de oro. Está en la Biblia esto. O sea, que esto que estamos viendo de la policía que asesinó a sus hijos, puede ser la situación de cualquiera. Hay algunos que no resisten. Esto es la locura con la locura. No hay racionalidad, nadie explica la locura. Ni la ajena, te imaginas la propia, si tendrías que explicar la propia. Ni Freud lo hacía. Ahora, Julio, igualmente también tengamos esto presente, y los meto todos, sobre todo a Deni. Esto, imagínate que es un banco. Un banco te puede, digamos, obviamente, hipotecar lo que tengas. Ahora, en los barrios no hay bancos. No. Hay prestamistas. Exacto. Y también sabemos que tienen unos sistemas un poco más, a ver, complicados. Y el juego, lo que es el juego, que es lo que vos mencionabas. Pero en el 73 nos pide que votemos contra el juego. Y votamos contra el juego. Néstor Kirchner lo duplicó. Mirá que yo estaba con él y lo discutí. Le dio sobre el juego. Y ahora los chicos juegan, hay ludopatía infantil. Sí, de adolescentes, sí. Hay algo que no se entiende, ¿sabés por qué? Porque si estarías amenazada no vas a ir a matar a tus hijos. No, un policía no lo amenazamos. Exacto, no lo policía. La amenaza es esta. En este caso, pero la van a... Sí, pero mirá este detalle. O sea, lo que hicimos acá, irnos a dos años para atrás, 24 meses. Y fíjate, en el mes 11 del 2012, ya venía en una situación 4. 2022. Del 22, exactamente. 2022, el mes 11, lo que tenía era 7 bancos. Tuvo 7 bancos hasta febrero del 2024, donde empezó a bajar con 6 bancos, después 5 bancos. O sea, esta es la cantidad de bancos. La cantidad de bancos que tenía, exactamente. Y fíjate la situación, irrecuperable en todo. Eso es porque muchas veces sacan préstamos para ir pagando los préstamos. Claro. Entonces, después le sacan a otro tercer y cuarto banco para pagar los préstamos del segundo. Y con suerte, después, en el transcurso de un tiempo, van achicando la deuda. Pero para la mayoría es una deuda que no se termina más. Bien, Lu, querías agregar algo, dale. Sí, que respecto a lo que estaban diciendo de la ludopatía infantil, la Cámara de Diputados de la Nación está tratando en comisiones varios proyectos que fueron presentados por distintos diputados de diversos partidos políticos. ¿Por qué? Porque se estima que aproximadamente el 80% de el dinero que los padres le suelen dar a los adolescentes lo terminan utilizando en este tipo de plataformas. El 80% del dinero que los padres le dan a los hijos para que se compren, para comer algo en la escuela, para que se compren la figurita. Exactamente, mienten. Y, bueno, apuestan en este tipo de... Tengo lo que cobra un policía en San Luis. Me sorprendió. A ver. Me sorprendió. El promedio es un palo de 400. Mira, más. Me sorprendió. Me sorprendió porque en Provincia de Buenos Aires es mucho menos. Mucho menos. Pero vamos a incorporar de nuevo. Ahora, Agustín, le vamos a darle bienvenida. Tú vas a hacer una marcha. Che, Agustín, estas cosas que están pasando los laburantes. Hay otra encuesta que dice, no en el Index, sino en una encuesta privada, que dice que la gente, para el año que viene, tiene menos esperanza que en este. Y que la angustia que se vive en la familia solo tiene que ver con lo económico. ¿Vos creés que esto es por eso, es por la angustia social? ¿Qué creés que lleva a una mujer policía a matar a sus hijos? Mirá, no tengo ningún tipo de dudas que tiene que ver con el humor social. Agregando esto que decía Luciana también, 4 de cada 10 jóvenes conoce a alguien de su entorno que sufre ludopatía. Estamos hablando de un número alarmante en términos sociales, sumado a esto, la plata que usan, generalmente la consumen en ludopatía, la desregulación de los casinos ilegales, los sponsors de las camisetas de fútbol. Fíjense los dos sponsors principales de Boca y de River en la liga y miren quiénes son los que sponsorean. La publicidad de eso, ¿no? Exactamente. España, por ejemplo, ahora prohibió los sponsors de juego para los equipos de primera división. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con un entramado social, comunicacional y cultural que hoy impactan en esto que, y para contestar tu pregunta, Tomás, en esto de que hay que hacer guita rápido, hay que hacer guita fácil, porque la situación es acuciante, es alarmante y se va a niveles de desesperación tal como estamos viendo ahora en este trágico suceso. Igualmente, obviamente amalgamamos todo porque todo tiene que ver con todo, pero el endeudamiento de las familias, de los chicos, suele ser para esto de sacar en las billeteras virtuales los préstamos que te dan, para comprar comida o para justamente cubrir lo que los bancos también te van dando de soga. Para pagar la tarjeta, hay gente que se endeuda y paga la comida del mes con la tarjeta de crédito en dos, tres cuotas. O sea, eso después se te va armando una bola de nieve con las cuentas de los meses siguientes y después no podés pagar más. Lugo habla de la cantidad de tarjetas de créditos y acá lo que vemos es este número, que vemos 2, 1, 2, 2, 1, termina con 2, que es la cantidad de tarjetas de créditos que tenía. Yo lo que quiero decir es una cosa, estamos viviendo una situación excepcionalmente mala en la economía, que no es culpa de mi ley, es como dice Bárbaro, ya viene de hace mucho tiempo, hemos llegado a este estado de situación y en este estado de situación se va a empezar a descontrolar de esta manera el laburante, el trabajador. O sea, es dramático el dato del INDEC, 70% de la población, o sea, 7 de cada 10, vive por abajo de la pobreza, por abajo de la línea de pobreza. O sea, es inviable esto. Ahora, el centro es la concentración de la riqueza, tomen ese dato. Sí, claro, obvio. O sea, la riqueza hace 40 años tenía una distribución total, no se hablaba de dinero. La concentración se da con el turco Menem, que ayer el chico Álvarez, que parece bastante al alfabeto, dijo que era el mejor gobierno de la historia. Se ve que no leyó ni UPA, leyó nada. Bueno, de ahí, desde ese momento, viene la decadencia. Desde las privatizaciones viene la miseria. Ahora, evidentemente, la clase media que siempre, digamos, es la que más se ve afectada y que le cuesta mantener esa clase media, cada vez se achica más. El tema de pagar también, ahora no solamente la prepagan, muchas con tarjetas de crédito, o hasta incluso con dos tarjetas, porque exponencialmente han crecido las tarifas, sino también las tarifas de luz, de gas y de agua. Sí, en realidad, la más afectada, ¿no? Son todas las clases por igual. Lo que pasa es que está cayendo la clase media en la pobreza y no nos damos cuenta. O sea, creemos que... La angustia es sentir que ya no sos clase media, aunque el INDEC te diga que sí lo sos. Es una mentira el 53% de pobreza. Eso está claro. O sea, el mismo INDEC se está contradiciendo. Te dice, che, muchachos, el trabajador en blanco, en blanco en la Argentina, vive por debajo de los 550 lucas. O sea, evidentemente que es una mentira. Hoy un trabajador del Garrahan, digamos, un cirujano, que trabaja, obviamente, con lo más sensible que uno puede tener, que es tener la vida de una criatura en sus manos, él decía, yo no tengo problema en decir, yo gano dos millones de pesos. Pero él tenía que trabajar en otros lados, privados, porque obviamente con esos dos millones, y con tres chicos... No le alcanza. Y mi mujer va a trabajar... No te alcanza, digo, dos millones de pesos, obviamente, ojalá todos ganáramos, pero... Diste en la clave, dice en la clave. En realidad, gana un palo y medio y le habían dado un bono de 500 lucas. Ah, que el gobierno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Que vino Lugones y echó a toda la administración del Garrahan por haberle dado 500 lucas, cuando está cobrando ese tipo, que voy a decir que es un tipo altamente capacitado. Debe cobrar más de dos millones. Igual que la policía de San Luis, ¿entendés? Es demencial. O sea, ¿vuelven para atrás? Sí, sí, sí. Lo del Garrahan, Jamo y Calondo también, ¿no? Digo, Agustín, Julio... Evidentemente con la educación, y ahora fueron rápidamente también por un bono de 500 mil pesos. Tampoco es que te va a hacer un descalabro en las cuentas públicas. El Garrahan es ejemplo en América Latina. Total, sí. En América Latina. Y tiene una dirección que es un lujo. Lo del bono de 500 era por los ingresos de las prepagas. Claro. Lugones entró como gorila, porque si entras en este gobierno, tenés que entrar como gorila. Tenés que odiar a los pobres y nada más. Le dieron 500 mil pesos a cada médico, que es nada a esos médicos que son un honor para el país. Y el tipo lo echa por ese equipo. Es una premisa eso, porque vos sabés que lo conozco a Álvarez. Álvarez, no piensa eso que dijo en TN, ¿eh? Álvarez, 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 no piensa. Si anoche le dijo, che, había una bandera de Irán. Yo lo miré y digo, me toma de idiota, voy a ser idiota. Una vergüenza. Una multitud, 100.000 tipos, pero había una bandera de Irán. Y había otra de River y otra de Boca. ¿Qué es eso? Me tomaste de idiota. Estamos hablando de la manifestación. Está bien, pero lo que dijiste recién del odio al pobre, me parece que es una premisa, Monse. Yo lo conozco a Álvarez, ¿eh? Lo conozco antes de que sea esto. Y no decía eso. Fue amigo de su padre. Lo que hizo anoche era grotesco. Lo único que dijo serio era que los rectores ganaban mucho. Nada más. Ahí terminó todo. Todo, no discutió nada. Chicanero, berreta. O sea, a mí me dolió, ¿o no? No, encima teniendo enfrente a Milano Giacobiti, vicerrector de la UBA, que lo mató con datos. Que yo muete, porque podés dialogar. Bueno, de hecho, ayer lo que yo destaquí es que en la marcha, ya sé que mezclamos todo, pero en la marcha la verdad es que el nivel, digamos, de debate y el nivel de, digamos, de fundamento que había, era muy pensante y era lógico. No había agravios prácticamente. Está bien, Montse, yo volviendo a esto, ¿no? Para vincularlo con lo que decías antes, es un modelo de patria, es un modelo de argentina, que la gente va a Javier Milley, ¿no? Exime ingresos brutos a los que más tienen y te quiere arancionar la educación pública o está en contra de que un médico del Garrahan cobre un poquito más. Mientras propone un blanqueo de cientos de miles de dólares para la gente que no sabemos cómo carajo tiene 100.000 dólares abajo del colchón, el mes que viene vas a pagar más de monotributo. Digo, es un modelo de Argentina que están proponiendo, que tiene una misión descontrolada para la patria financiera, pero que no reparten la comida de los comedores. Y el resultado puede ser esto, porque si vos al médico no le das las 500 lucas, probablemente el médico empiece a laburar 18 horas. Iba a operar mal, la cirugía va a hacer... ¿Cuál país del mundo destruyó el Estado? ¿Hay algún ejemplo? No, ninguno. No hay ninguno, ¿o no? El Estado es lo que cubre a los humildes, lo que cubre a las necesidades de la sociedad. Y mira el destino colectivo. Él ama más a los ricos... De todo, no solamente a los humildes. De todo, bárbaro. De todo, la clase media también la tiene que cubrir el Estado. No, bien, pero quiero decir, él odia eso. La parte que él odia es la de los humildes. Cuando él ve a Elion Más, esos personajes, admira más a los ricos que a las patrias, que son Estados Unidos, Rusia, Europa, China. Las patrias son Estados fuertes, ¿o no? Hay algún Estado no proteccionista en el mundo. A veces cuando Esper dice, proteccionismo es cazar en el zoológico. ¿Conoce algún país que no sea un zoológico? Que te lo cuente, deciré. Ahora, evidentemente, bueno, estamos hablando de lo que pasó en San Luis, un hecho sumamente trágico, pero cuando uno va a la calle, como hemos estado esta semana, se encuentra con situaciones muy coincidentes. Esto de sacar préstamos, de pagar con la tarjeta, de prorratear un poco, y muchos esperan, ¿no sabés qué? El aguinaldo, el que tiene suerte de tenerlo, para poder empezar a pisar esas... ¿Cuál es la peor sensación del ser humano? ¿Cuál es la peor sensación que a ustedes les ha pasado? ¿No es la angustia? Miedo, angustia. Sí, pero la angustia es la desesperanza, el sin futuro, el sin mañana. Bueno, pero eso le está pasando al 80% de los... No, se está pasando al 80% de los argentinos, bárbaro. Ese es el problema. Y en la angustia, uno pierde la visión, pierde el futuro, pierde... ¿Por qué esta mujer decidió matar a su hijo? Evidentemente que no estaba bien de la cabeza. Eso está más que claro. Ahora, también deviene de una situación angustiante. Me preocupó mucho esa pregunta que hizo Marina Dal Pogeto, en la cual la respuesta fue, che, lo económico está atado de lo que pasa en mi familia. Las separaciones, los divorcios, la violencia. ¿Sabés dónde te das cuenta? Cuando antes usabas una tarjeta de crédito para darte un gusto, para comprarte algo a largo plazo, un electrodoméstico, hoy, ¿qué haces? No comprás una heladera, comprás algo para poder llenar la heladera. O sea, morfás si tenés la tarjeta de crédito, si no, no podés comer. Sí, sí, sí. Y después, como decíamos... Y que te rompo un electrodoméstico. Claro, como decíamos, eso es una bola de nieve tan grande que es ahí donde llega un momento en el cual se te acumulan tantas deudas por la tarjeta de crédito, porque hablemos también de la gente que utiliza la tarjeta de crédito para cargar combustible, porque capaz que necesita el auto para salir a hacer Uber o alguna changa, algo, y necesita el combustible en la moto, en el auto, en el flete, y también se endeuda porque lo caro que está el combustible también. Y hay un problema, por ejemplo, también... Bueno, hay un caso que después lo podemos pasar de una chica que dijo que había pagado con la tarjeta, y la gente está tan ávida de dinero, sobre todo los que tienen el tema de las aplicaciones y que manejan autos, y cuando vos le decís te pago con tarjeta, se enoja, no se ofende, porque necesitan el dinero físico para poder hacer sus pagos. Y es importante... Ahora se acabó el cuento del rebote, ¿no? La esperanza del rebote... ¿La ve? La ve, la ve para qué era, la ve para abajo. Hay algunos que todavía la esperan, Bárbaro. Es el tobogán para abajo. No, para nada, pero... ¿Quién la espera? Está bien, yo sería más precavido, por lo menos, por la gente que aún tiene esperanza, Bárbaro, porque la verdad que... No, no, pero la esperanza no soporta la irracionalidad. Yo no espero que llueva de abajo para arriba. Vos dijiste algo muy interesante recién, que hay un odio a los podres. A ser Oscar Passet, el ex arquero... Sí, un arquero, la verdad que es bastante mediocre en su vida, le voy a decir como arquero, pero peor pensando. ¿Por qué? Tiene menos mano que cerebro. El flaco dijo... El flaco, escuchá lo que dijo, con odio al pobre, ¿no? Al laburante, al pobre laburante, dijo... En el tren yo veo gente... Primero, Passet no toma tren, que no nos mienta. Segundo, en el tren veo gente con cuatro latas de cerveza. El tipo que está con una lata de cerveza, entonces dice, pará, ¿por qué se compra la cerveza? Y dice que no puede pagar el tren. Bueno, hay que explicarle a Passet que hay gente que labura en la vida, hay gente que a los 45 años laburando de obrero, después no puede laburar más porque se le cagó la vida, por la salud, etc. Digo, pero... Sí, claro, estaría bueno escucharlo. El odio al laburante y al pobre en esta Argentina se está tornando para mí insoportable. Ser gorila es sentirse superior, punto. Exactamente. Bueno, lo escuchamos, les parece, así lo compartimos entre todos. Dale, esto decía Passet. Voy a decir algo políticamente, no políticamente correcto. Tenemos que reeducarnos. Porque mucha gente a la que se queja que el boleto es caro y no pagas los 700 pesos, los 300, vos lo ves y de vuelta con tres o cuatro latas de cerveza en la mano, en el transporte público. Y ahí se te fueron más de dos o tres veces el boleto. Acá estamos acostumbrados a no pagar. Entonces nos gusta que los demás nos paguen las cosas. Y gastar la plata en lo que nosotros queremos. No digo que no se tome la cerveza, pero no te quejes del boleto entonces. Empezá a tomar en serio las prioridades que tenés. ¿Me entendés? Porque, sí, no, yo me tomo la cerveza, ¿quién me va a decir, no? Sí, bueno, es porque me gusta tomar la cerveza. O sea, buenísimo, no te quejes del boleto. No. Es una rueda, digamos, que el argentino siempre se acostumbró, no siempre, pero en los últimos años se acostumbró a que siempre comer de la mano de que te da. ¿La mano de qué, Cristina? De la bandera de Irán. Porque encontró uno con tres cositas de cerveza, el pasaje de... No, pero Barro, Barro, pero pará, pará. No está mal. Yo lo he escuchado varias veces a esto, ¿eh? Primero, Pazet no toma tren. Eso te lo aseguro. Huito en la Madrid, probablemente sí. Vos Pazet no, primero. Segundo, si tomás dos latas de cerveza, será para evadirte, Pazet. Hay gente que labura, en tu puta vida laburaste. Y otra cosa más, y otra cosa más. Si vos a Pazet como jugador de fútbol le ibas al contrato y le decías, no, no te voy a pagar 100 mil dólares por mes, te voy a pagar 90 mil, si con 90 mil te alcanza. ¿Qué hacía Pazet? ¿Por qué el pobre se la tiene que bancar y Pazet no? Si tenías un BMW, Pazet, si podías tener un CC, por ejemplo, o un Amarok, porque andá a meterte con la vida del otro. No, Pazet, eso está mal, eso es odio al pobre. Eso es odiar al pobre, muchachos, y es una mala cultura. Tengo un problema con Pazet. No, no, tengo un problema con la gente que hace estas cosas y le dan aire a esta gente. Porque no piensan, no razonan. Las cosas tienen que ser razonadas. Podés pensar como pensás, pero razoná lo mejor. No sé si toma tren o no, esto lo ve por ahí, porque mucha gente lo que hace es ver los móviles. Y en los móviles muchas veces pasa esto, que nos va a entrevista y está. Ayer ha pasado también en otros canales. Pero bueno... Que un tipo ha tomado cerveza. Esto, que van a los móviles y van tomando cerveza. Antes del turco Menem, yo viajé en tren a La Quiaca, en tren de segunda y a Bariloche. La destrucción del ferrocarril. El ferrocarril era perfecto. No había inseguridad y a las 11 de la noche nos tomaban a hacer Loma de Zamora. Esa destrucción la hizo el turco Menem. Ese que dijo el chico anoche que era el mejor gobierno de la historia. Nuestro ferrocarril duró hasta que La Laca, el turco, vino a vender las vías. Igualmente, los futbolistas no todos tienen la vida salvada. Hay muchos chicos que han jugado en primera, salieron campeones. Y la verdad que no tienen un mango... Por ejemplo, ahora que se juega al fútbol senior, muchos tienen que pagarles el transporte, tienen que ayudarlos, porque hay muchos futbolistas que te puedo asegurar... Pero hay muchos que tienen que ver con lo que dijo Passet. No, no, que no todos tienen la realidad. Passet, porque uno dice que los futbolistas a veces están como aislados. No, no, pero yo no estoy hablando de futbolistas. Estoy hablando de que Passet te está diciendo que el tipo que es pobre no puede tomar una cerveza. Un demento. Ese es el punto. El punto es ese. El punto es que Passet, creerse que porque tiene edita, puede decirle a una persona sin plata que no puede tomar una cerveza. Como si la cerveza fuera el premio por trabajar. Digo, el núcleo del argumento es asqueroso en términos humanos. ¿Por qué le das a elegir a un pobre entre el boleto de subte o la cerveza? ¿Se entiende la maldad que hay? No, no, no. Vivía en un barrio de clase media y había gente en la cuadra que se endeudaba para comprar una zapatilla de Nike a su hijo. Porque Nike, la verdad, cuando iba a la escuela el pibe con la zapatilla rota o no de marca, era excluido. Eso era pertenecer a la sociedad, lamentablemente al sistema. Si no sos excluido, y entonces que el pobre no puede tener la misma zapatilla que tenés vos, Passet. Exactamente. ¿En serio? Passet es el tipo que dona las remeras viejas y rotas y lo que considera solidaridad. Para irse a dormir tranquilo. Passet le está haciendo un ruido a la oreja. Sí, el problema, a mí me parece que el problema, diciendo un poco con lo que dice Bárbaro en relación a la bandera de Irán, que igual era, no sé si era Irán o de Palestina, el hecho de que estemos repitiendo, el hecho de que se pueda repetir lo que dijo Passet es el problema de una o media bandera. Claro. Una bandera es lo mismo que 150.000, porque una bandera de Irán, de Palestina, una bandera, perdón, una frase como la que dijo Passet ahora, es repetir con ignorancia. Si sabemos de qué estamos hablando, levantemos la bandera. Digamos lo que dice Passet. Si no sabemos de lo que estamos hablando, porque no sabemos la realidad de las personas, no levantemos ninguna bandera ni repitamos lo que dice Passet. Bueno, hacemos un punto acá, te parece, estamos acá dentro metidos, pero vamos un poquito a la calle. Sí, pero estuvo bien, Denny, ahí. Está bien. Si vos tenés fundamento, levantá la bandera que quieras. Si vos tenés fundamento, pegale al que quieras. Pero no hagamos esto, no hagamos esto. Anoche el debate fue bueno, vos lo viste. La verdad que vi los recortes, Bárbaro. Te dormiste. No, sí. Duerme temprano, está grande, Julio. Sí, cómo sabes. Sí, cómo sabes. Gracias. Dale, dale, vamos a la calle. Vamos, vamos con Ema. Una amiga, eh, me quiere mucho. Ah, tenés razón. Si te levantás temprano, trabajás todo el día. Dale, Ema, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Estamos trabajando aquí en Constitución el boleto del subte, que es lo que va a pasar en virtud de una puja que hay. Y vamos a ver cuánto está pagando la gente. En este momento estamos aquí en la terminal de Constitución. Se darán cuenta por cómo la gente corre para ir a tomar el colectivo. Bastante complicado pagar el subte ahora, en principio, por el costo y también por las nuevas máquinas. Te digo que a mí me costó un montón aprender a utilizarla, dónde se posiciona la tarjeta. Ema, aguantanos un segundo, le demos contexto. En realidad, hace, nos dijo que fuéramos ahí para ver si realmente, viste que la justicia hoy, a través del liberatorio, dijo que se debía retrotraer la tarifa del subte. A 3,97. Ahí está. ¿Está pasando esto? No, no, no está la medida de cumplida. Tiene tres días para hacerlo. No, no, no. Se está pagando el mismo valor con el aumento. Te lo digo porque hoy me tomé el subte. Y, fíjate, acá vamos a ir viendo cuánto va pagando la gente. Y la mayoría está pagando más de 700 pesos. Vos viste cómo es la televisión. Cuando no estamos al aire, pasan todos a pagar y cuando venimos al aire, no aparece nadie. Bueno, entendiste bien. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, fíjate. Ahí posiciona la tarjeta y se paga los 700. No, 3,85. ¿Verdad? Porque tomó un colectivo antes. Sigue la red, suben algunas cuestiones. Por eso no tengan... Sí, sí, sí. Además tiene que ver con que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza. Entonces, hasta que se resuelva judicialmente lo que va a ocurrir, cuesta el subte 755. Sí, estábamos pagando en febrero 127 pesos. Correcto. Explícame cómo estamos en 700. Tiene razón la jueza, ¿no? Me parece, bueno. No había aumentado, no me acuerdo la última vez, el año pasado, cuando había aumentado. Estaba muy desfasado. Ahora se equiparó, en realidad, había quedado muy retrasado con el colectivo. Siempre fue más caro el subte que el colectivo. Y claro, cuando empezó a subir el bondi, bueno, el subte empezó a escalar, pero bueno, subió 7 veces. Terminaron haciendo en la ciudad lo que no hizo el gobierno nacional y planteó qué iba a hacer. Que es eliminar totalmente los subsidios. Teóricamente, la tarifa técnica del subte es unos 850 pesos en promedio. Con lo cual, estás pagando casi el 90% del valor. Si ocurriera eso con el colectivo, el colectivo ya estaría en 1.200 pesos, porque la tarifa técnica del colectivo es 1.400. Ahora, ha mermado y ha bajado la cantidad de gente. No sé en qué estación estás vos. ¿En qué subte, Ema? En el C estamos en Constitución. En Constitución de la Carbonara, hablamos hoy, el 35% menos de pasajeros. Ahí está. 35% menos de pasajeros. Claro. Evidentemente... Ah, de la B, de la B. Bueno, de la B. Está bien, pero en general ha caído, los pasajeros son 35% en el subte. Pero está bueno lo que decís porque en realidad la C... Tomás. Es más, la C la usan mucho los laburantes, ¿no? Llegan a retiro o viceversa. Mirá, 7.57. Sí, Ema. Ahí está. Fíjate los que van ahora pagando, pero vos fíjate la cantidad de tiempo que tardamos en Constitución en ver a una persona venir a tomarse el subte. Está bien, es ida a retiro, quizás ahora no hay tantos pasajeros que vayan hacia allá, pero pasa lo mismo que nos pasaba en las paradas de los colectivos, Tomás, que sorprende, cómo a simple vista ya uno puede calcular que ha bajado la cantidad de pasajeros. Claro, claro. O sea, hay salto de molinete, mucho salto, hay controles. ¿Cómo está la cosa ahí? No, acá hemos visto a dos o tres personas que saltaron el molinete, pero también tenés el personal de seguridad que está trabajando acá para que están con sus trajes para evitar que las personas salten. Los hombres de negro. Los hombres de negro. ¿Están o no están? Me gustó. Porque estaban hasta hace muy poco. ¿Qué dicen? Deberían agregar que aparte de aumentar el transporte, sean acordes con los salarios, porque así libertad para todos, no hay libertad para todos, ¿sí? Nos vendieron una cosa y ahora estamos comprando, no, porque no lo queremos comprar. ¿Vos lo votaste? ¿Vendieron otra cosa? Yo voté en el Balotage, no fue en las primarias. ¿Pero lo votó? Sí. ¿Vos lo votó? ¿Vos lo votó? Terriblemente. Algunas muy pocas cosas que cumplió, pero yo no sabía que yo era la casta. Nos prometieron que el ajuste lo pagaba la casta, y el ajuste lo estamos pagando en los que trabajamos. Con los impuestos, con los servicios, 160.000 pesos de luz, 40.000 pesos de gas, y paritarias no hay prácticamente. Es que laburemos. Sí, porque como son libres, no hay. Entonces, un mensaje al gobierno, al señor presidente, farmacéutica. Farmacéutica. Vamos a poner un poquito de orden, que es lo que nosotros votamos, queríamos orden, pero para todos, y no se está cumpliendo. El 90% no se está cumpliendo. Bien. Emma, aguantanos un segundo. En un ratito me podés decir, porque estabas escuchando lo de PASET, y has tenido una referencia en mi teléfono. Después te queremos escuchar, porque vos sos un tipo... ¿Sabés qué pasa? Que Emma la vivió desde abajo en serio. Sí, ha cartoneado, sí, siempre lo dicen. Es un tipo que la vivió desde abajo en serio. Después lo escuchemos, Emma, está buena la referencia. Dale, siempre es bueno escucharlo de Marrera, hay que decirlo. Bueno, tenemos acá la evolución del pasaje, vos hacías referencia a lo que costaba a principio de año. 110 estaba. Sí, en enero. En febrero, en 2024. Sí, y después fue subiendo escalonadamente hasta marzo, cuando ya pega el primer salto a 574, 6,50 en mayo, y después 6,50 en junio. En agosto lo pisaron, recuerdan, agosto, septiembre, evidentemente para que el número de inflación tampoco se despegue tanto, hasta los 7,57 de ahora. ¿En qué se basa la justicia? Toma febrero y toma ahora 7,57. Que lo que está diciendo es justamente la desproporcionalidad con el salario, que recién la señora lo decía, con lógica, no le doy el paso judicial ni nada, la resolución judicial, pero sí, con lógica te lo dicen. Hay otras cuestiones que tienen que responder judicialmente, que las termina ganando la mayoría de las veces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es justificar por qué lo aumentan. Porque muchas veces en las denuncias que le hacen, por el aumento del boleto, lo que plantean es que algunos gastos, en realidad son gastos de la empresa a otra empresa que pertenece a los mismos dueños. Entonces todo este tipo de situaciones que muchas veces se denuncia, traba un poco que se termina aumentando el boleto, pero después se lo termina andando. El tema de las expensas también, como está creciendo la morosidad, es exponencial, ¿eh? Y eso habla de que no hay resto porque o pagás, o la expensa, pagás el alquiler, porque sabés que no te pueden, digamos, desalojar y te aseguras el techo, más no así la expensa, y también genera mucho ruido entre los propios propietarios, inquilinos. Hay un clima, una olla a presión constante. Si alguien no paga, lo tiene que dar para otro, estamos en el horno, ¿no? Exacto. A ver, Emma, vamos con más pasajeros. Y si querés hacer mención a lo que te dijo recién acá Tomás, bienvenido sea. Sí, estamos viendo cómo están acá pagando los boletos. La mayoría, más allá del descuento, porque la red sube, está pagando 700 pesos. Vamos a ver si podemos hablar con alguno. Acá está complicado porque van raudamente para entrar al lugar, pero vamos a ver si paramos a alguno de los que están pagando el pasaje. Mirá que le tiró errores. ¿Cómo estás? ¿Cómo haces ahora para cargar la sube? No, la verdad ni idea. Mirá cómo se caga de risa aquella. Ahí está. Bueno. Que no lo vea el flaco Pacet a este, porque si no sabés qué. Ah, mirá vos. 7,57 le cobró. ¿Ves? Claro. Pero escuchaste lo que dijo, ¿no? Sí, le cobró 7,57. ¿Qué dijo? No, no, del flaco Pacet. Ah, no, él dijo. Que no lo vea Pacet. Le quedó menos. Ahora, evidentemente el Fondo Monetario sigue hablando de la delicada situación social, ¿no? Y no hay que hacer, digamos, demasiado número. Entonces, que no cobre el Fondo Monetario. Si sabe que estamos en una situación delicada, lo que debería decir el Fondo Monetario es una situación delicada, 3 años de gracia y después hablamos de nuevo. Porque lo que hizo el Fondo Monetario es lo que hizo el banco con esa señora que mató a sus hijos. Le dio de más. Cuando no le tenía que dar de más a esa señora. El banco sabe hasta dónde puede prestar. Como sabe el tipo que te va a alquilar un departamento y te pide a vos que ganes tres veces más de lo que vas a pagar, el banco y el Fondo Monetario sabían perfectamente lo que estaban haciendo en la Argentina. Bueno, por eso se judicializó ese tema, porque justamente el Fondo Monetario tendría que actuar como actúa cualquier banco que ve la situación, la capacidad crediticia de una persona que viene a obtener un préstamo, ve cuáles son los recursos que tienen los ingresos durante el mes y ve en qué posibilidades va a poder pagar y cuánto le va a poder prestar a esa persona. Bueno, por eso se dice que el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue otorgar a la Argentina el préstamo más grande de su historia. O sea, irracional. Totalmente. Que sabía que la Argentina no lo iba a poder pagar. Y que la Argentina no tenía capacidad de pago. Exactamente. Cuando Dujovne dijo en televisión, la única virtud de Cristina, que yo no la quiero, aclaro, fue no dejar deuda. El boletín hay que tragar. Y él dejó 47.000 palos que no sabemos para qué. Ni un jardín de infantes está ahí. Nada más que agarró bono en moneda argentina y los convirtió en dólar entre él y sus amigos. Y ahora el fondo te dice, che, cuídame la situación social. Ahora, Julio, igualmente dice que hay indicios de recuperación. ¿Cuáles serían esos indicadores? Ninguno. Es mentira. Ah, bueno, ficticio. Es un indicio de... Mira, si vos bajaste, subiste la Nasta a 300 y la bajaste a uno, no es una industria, es una tira cómica. Y es en el salario que es lo mismo. Pone que, por ejemplo, te licuaron el salario durante 9 meses. Ahora, en los últimos 30 días, comparado el aumento de los últimos 30 días con la inflación de los últimos 30 días, en esos 30 días o en los 60 se le está ganando. Esos son los datos que intenta usar el gobierno para convencer. Claro. Agustín, diputados, los diputados radicales, cuando viniste antes del veto y dijiste que estábamos a tres radicales de que lo agarcaran, bueno, ¿qué va a pasar con los diputados radicales? Ahora con los... ¿Con el presupuesto universitario? Sí, con el presupuesto. Estamos en diálogo con ellos. Me parece que el número va a ser distinto, que va a haber más diputados que acompañen la existencia del proyecto. Y sobre todas las cosas, estamos encarando un nuevo proceso de conformación de organización política desde las nuevas generaciones que va a generar otro tipo de movimiento militante en el radicalismo, digamos, desprovisto de los diputados nacionales, desprovisto de los referentes más grandes, por supuesto, siendo representados por algunos, pocos, Martín Gustavo, Maximiliano Pujaro, Facundo Manes, no mucho más que eso, pero estamos armando una organización política independiente dentro del radicalismo para empezar a generar este radicalismo popular que por lo menos esté cerca... No sé, yo vengo de marchar con aeronavegantes, con pilotos, con los trabajadores de ARSAT, con los estudiantes, con los jubilados, digo, con las mujeres en las disidencias, el 8M, ni una menos, que no fui yo, pero fueron militantes de mi organización. Ya, con el PRO no marchas más. Yo con el PRO nunca marché, nunca marché, sí mi organización, pero sobre todas las cosas con esas grandes mayorías que, como bien decía la señora, por ahí votaron a mi ley. Sin chica navarro. No, no, si lo digo de afecto, no. No, nosotros lo vimos varias veces. No, 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 no. Por afecto le digo, el radicalismo en serio se separa del PRO. Ahí está claro. Yo tengo un error eso. Yo tengo un Julio, yo tengo un Julio. No es verdadero radicalismo ese. No es de verdadero peronismo lo que... Eso es radicalismo blue. Claro. La idea es reprisar a las mayorías y sobre todas las cosas, empezar a construir un proyecto distinto sin los traidores. Alguno que otro va a poder votar a favor del veto y vamos a correrlo hasta abajo de la cama, como le pasa a Mariano Campero, que no puede pisar Tucumán. Upa, bueno, seguimos. Mientras vos hablás, Agus, la gente que tiene bastante cargada la SUBE, también mucha gente ha cobrado, ¿no? Tenemos saldos de 4.000, 5.000, 10.000 pesos. Pero dale, Emma, voy con vos ahí a la estación. Al subte C. Sí, algunos que tienen que cargar la SUBE antes porque ahora tiene que estar fuertemente cargada para pagar los 700 pesos que la mayoría está pagando aquí en este lugar. Ah, 855 no tiene registrada la SUBE, claro. No tiene registrada la SUBE. 8.55, más caro todavía. Digo, qué raro ese número. Eso es importante, tenés que tener cargada la SUBE para que te paguen. Acá, mirá, acá apoyala. Ahí la apoyás y todo eso. Ah, bueno, trabaja en Emo o ahora, Manuel. Ahí está. Uno de los problemas que tenemos... Ahí está, a ver, le tengo que... Uno de los problemas que tenemos, ¿ustedes se acuerdan que en campaña Javier Milei decía que el calentamiento global, la contaminación, eran como mentiras del socialismo, fraudes del socialismo? Bueno, hay muchos países del mundo, como Alemania, que subsidian el transporte público. Hay algunos países que incluso van para un subsidio completo, tanto para habitantes como para extranjeros, porque tiene que ver con la contaminación ambiental, justamente para desfavorecer o desincentivar a que la gente utilice los autos, las motos, para bajar la contaminación ambiental y que utilicen el transporte público. Por eso, muchos países del mundo, como Alemania, por ejemplo, subsidian el transporte público por una causa ambiental, porque consideran que si vos bajás la contaminación ambiental, eso favorece la calidad de vida también de las personas. Bueno, nuestro presidente cree que no existe, que es una mentira el calentamiento global. Pero acá hablamos de... De Morphy. ...tienas visto, chicos. Hablando de Morphy, subite a la línea C, bajate en Diagonal Norte y anda a verlo a fe del Rey de Saguarma, ya que estás. Florida 35, mejor Saguarma te comes. Te lo aconsejo, Emanuel, dale. Ah, dale, ahora vamos con... De mi parte. Le voy a copiar un Saguarma para... Sí, me voy a copiar un Saguarma para que me disculpe por haberme cruzado en plano. Pero soy un bicho de radio, ¿viste? Todavía estoy aprendiendo. No, estás muy bien, dale, dale. Mucha gente de repente. Si alguien quiere hablar... Dale. Sí, sí, vamos a buscar a la gente acá, a ver los que están subiendo. ¿Cómo haces para cargar la suba? Está complicado, ¿no, ahora con el Sulta 700? Ah, el Sulta 700... Fíjate, ahora cuando ponga la tarjeta. Apoyala ahí, vas a ver. Abajo, abajo, abajo. Che, hay mucha gente que no le pasa la tarjeta a Ema, ¿eh? Ay, qué gente. Está raro, ¿eh? Vos pagaste que venís de tomar otro... Yo vengo de provincia. Ah, tomaste un colectivo. Tomó un colectivo. ¿Cuánto te cobraste? Totalmente, toda la semana cargo la suba, así que imagínate cómo estoy. Divino, a ver si está de libertad vamos a pagar. Ah, mirá vos. Ahí está, bueno. Fijate, la gente que muchos se enteran ahora que están pagando 700 pesos. Sí. ¿Te das cuenta que están siendo contra la realidad muchos, eh? Le vamos a decir a Passet que la gente... Esa gente no estaba con cerveza en la mano y no podía pagar el bondi, ¿eh? Ni el subte. Y eso no tenía cerveza en la mano, ¿eh? Me están esperando a Passet a ver qué dice. No, después a ver lo que podemos hacer. Ir a la salida del tren para ver qué porcentaje de personas aparecen con 3 o 4 cervezas en la mano. Claro. Y ahí vamos a ver el contraste entre el relato y... Nosotros hemos hecho ahí en Constitución hace 3 años. Yo, discúlpame, yo personalmente no vi ninguno con cerveza en la mano, pero capaz que Passet lo ve, que eso yo no sé. Bueno, dame un segundo, por favor, Emma, ya vuelvo con vos. Debe estar picando.